Hola a todos estoy aquí en Huitonka y vamos a ir a tener una aventura de kayaking Kusa River Kayaking Adventures así que estoy muy emocionado por este día Estamos aquí en el río en frente del río así que pronto vamos a empezar a en kayak Aquí estamos ya en el river listo para empezar a kayak esta agua está aladita así que más adelante me tiro el chapuzón Tenemos unos snacks como siempre peanut butter chocolate tiene proteínas así que tiene 5 gramos de proteínas Conte que llevamos 5 minutos verdad y ya estamos comiendo todos los snacks así que ya para más adelante no vamos a tener nada ganar ¡Adiós! va a ser el último barco en piel que gane el titanic allá arriba, allá la corriente va a encargar de eso cuando lleguemos allá va a ser triunfado en nuestro video mira, baja a mí voy a acostarse como se dice el leopardo en español pareciera que hubiera un camino allá para las bicicletas arriba derecha o izquierda derecha o izquierda nos vamos a meter por la derecha creo que me agacho aquí y lo paso uy, qué es eso es un árbol parecía un cocodrilo qué miedo da ese árbol Dani, te la perdiste compa ¡Gracias! ¿Lo logramos o qué? ¡Ese árbol está para tirarse un clavado de ahí compa! El agua está súper helada, el clima sigue todavía muy caliente, son las 3 y 24. ¿Qué es esto de aquí? Creo que encontré algo. ¡Sí! Un recuerdo. Agua, agua, agua. Y hubo un arbolito aquí, en medio de todo el agua, creció, se vino por todo esto. Creo que ahí viene una raíz, por todo esto viene raíz, 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 arbolito. Y los árboles grandotes por allá. Bueno, ya que estamos descansando, vamos a aprovechar para hacer una competencia de push-ups. Así que, vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora el remo! ¡Ahora el remo! ¡Ahora el remo! ¡Ahora el remo! misa, y la acabo de sacar de aquí, y vamos a verlo. Toda esta agua papá, casi no me di vuelta, pero la verdad que lo vuelvo a repetir.